¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Hoy nos encontramos aquí en Spring Valley y pues una y como todas las veces que lo he hecho, ¿verdad? Una entrevista humildemente y pues nuevamente tengo el gusto el placer de venir con el grupazo Fénix Fénix, ¿verdad? Otra vez nuevamente y por acá se acerca la cámara compa Ángel y acá a José, ¿verdad? Isaías, no te rías Eleazar ¿Qué les vamos a preguntar al grupazo Fénix? Ya les preguntamos si son casados, si son mandilones ¿Como tú? Como tú te imaginas Ya les pregunté de todo que si es actor que cuándo iniciaron cuántos años tienen en la trayectoria ya les preguntamos mucho yo creo que ya se acabó Ahí nos vemos No, no, no Para un grupazo como este, ¿verdad? Un grupazo Fénix que con todo respeto lo digo a todo el área triestatal no digo que son los mejores porque le faltaría el respeto a muchos grupos, ¿verdad? Hay tanto talento aquí en Nueva York pero si hay una larga tela que cortar para preguntarle al grupazo Fénix Grupo Fénix para mí es un placer nuevamente trabajar juntos Sí, ¿cómo no? Me alegra muchísimo que durante todo el año ¿verdad? Están trabajando viernes, sábado y domingo y a veces entre semana Mira, se van a Texas se van a... A Houston, pero no a Dallas Pero no a Dallas No, no lo quieren decir pero se van a Dallas Se van a llamar a ti Se van a llamar a Dallas ¿verdad? Antes de que dara la pregunta ya está ahí con que no, que no voy a Dallas pero les gusta ir mucho a Dallas A ver, dígame, compa Isaias No, no, no No, no, no No vamos a preguntar a él porque siempre te preguntamos a ti Sí, sí ¿Por qué les gusta ir siempre a Dallas? No, pasamos, pasamos Pasamos No, no pasamos ¡Sigan a Dallas! Pasamos ¿Es usted que quiere ir a Dallas? Él es el que quiere ir a Dallas Pues te invitan, ¿verdad? No, no, de verdad a mí me da muchísimo gusto que va a un grupazo ¿Cuántos años ya? Se me olvida pero somos más de 20, ¿verdad? Sí ¿O no inició? Otra vez les pregunto Sí, estamos desde el año 95 1995 En el 2005 hicieron 20 años Para el 2019 24 años Compa Isaias No, le vamos a preguntar aquí a José Compa José Tal vez no eres de los pioneros pero sí ya tienes mucho tiempo en el Grupo Fénix Pero, ¿qué se siente estar siempre en el gusto del público? Mira, porque 24 años en el gusto del público es muy difícil Es muy difícil pero ¿Por qué? ¿Qué se siente? ¿O cuál es el privilegio de estar 24 años en el gusto del público? No es fácil Es un trabajo que llevamos de día a día trabajando y platicamos como grupo nos llevamos como si fuera una familia y yo creo que eso es lo que ha funcionado en el grupo que pues tenemos diferentes ideas y ya las compartimos ahí y cuando se trata de canciones igual yo creo yo pienso que es lo que ha estado funcionando que a la gente le guste nuestro trabajo Ahora es un público fuerte me habla Amigo Ángel Dígame El que habla más el que habla mucho ¿Verdad? No, claro ¿Cómo fue en el sentido? ¿Qué le quiere decir a esta gente que estoy seguro que les ha les ha contratado más de una vez más de una vez la gente les ha contratado a esa gente y ¿Qué le quiere decir a ellos? Bueno, David nuevamente gracias por la oportunidad que nos das por tu entrevista por acordarte de nosotros Siempre nos encontramos por ahí en el trabajo pero nos has tomado en cuenta siempre te agradecemos por años y bueno tocando la pregunta que me haces no me queda más que agradecerle a la gente y como les estaba yo diciendo en la gente que estábamos trabajando que sin esa gente el grupo no existiera porque aunque a veces no reconocemos o no nos acordamos de la gente que nos contrata pero es muy importante para nosotros porque de esa gente es que el grupo se mantiene y bendito sea Dios ojalá que no nos olviden que no nos olviden ellos de que el grupo anda trabajando y gracias a toda esa gente que nos ha contratado tantas veces mira con decirte que hubo gente que nos contrató para el bautizo de la niña después de los 15 años y de último para la boda bendito sea Dios ¿se dan esas casas? ¿se dan? si no no si pregúntame a mi lo que te puedo decir agradecidos con toda esa gente y con Diosito lindo que tanto que hemos viajado y hoy precisamente regresamos los aires de Michigan fuimos y ya estamos aquí otra vez trabajando esa era la siguiente pregunta pero no está bien está bien está bien está muy bien contestada mira acaban de llegar de Los Ángeles hace como tres semanas atrás ¿verdad? vienen de Los Ángeles y estuvieron ahora vienen de Michigan ni siquiera han llegado a la casa ¿verdad? mándale un saludo a la familia porque pues no han llegado a la casa aunque sea por Facebook Live ¿verdad? aunque sea por video saludos a toda nuestra familia porque pues de verdad nos han tenido una paciencia que bárbaro pues lo agradecemos con el alma que pues ahí están con nosotros entonces más que nada un día festivo ¿verdad? entonces estamos ahí lamentablemente siempre me arruinas lamentablemente pues toca trabajar por ejemplo también en diciembre esta gente nos llevaba a trabajar otra pregunta que iba por allá el 31 ay Dios mío todos los que están afuera de la casa pero bueno nuestra familia mil gracias por el apoyo por la paciencia y al público pues gracias de veras por todo el apoyo que nos brindan y pues como decías tú que siempre nos llaman una y otra vez no me he llegado a la casa de Michigan nos pasamos directamente a trabajar aquí hoy lo sabemos tú me lo dijiste como te contraté para este evento ¿verdad? vamos a venir de Michigan y de Michigan pues nos vamos a quedar a Spring Valley porque hoy estamos en Spring Valley ¿verdad? vamos a preguntarle aquí porque pues siempre le preguntamos al Mero Mero ¿verdad? pero hoy vamos a preguntarle a todos a todas a todas las personas sí, sí puede ser Eliazar ¿qué opinas sobre la competencia? bueno si nosotros no vemos el grupo habla un poquito fuerte para que te escuche bueno para empezar ya me quito mi yaque no se va no se va no se va no se va se pasa pues sí respondiendo la pregunta que hace este David no es competencia nosotros hacemos lo que podemos ¿qué opinas más que nada sobre la competencia? ¿es buena o es mala? bueno creo que competir es entre uno mismo porque tratas de ver lo que está a día y tratar de ser mejor claro no presumirle a nadie y mucho menos decir yo soy mejor que nadie porque creo que todos son buenos como lo decía hace rato y siempre uno trata de ser lo mejor a día y lo que se pueda claro muy bien contestado vamos a preguntarle a mi amigo José ¿qué opinas sobre la envidia? yo ni la conozco somos amigos un poquito fuerte para que te escuchen amigos no pues ¿qué puedo opinar? yo no tengo envidia a nadie yo creo que para el bueno en el grupo no existe pero de la buena hay envidia de la buena para nosotros envidia de la buena sí, sí, sí hay, hay hay que solamente envidia de la buena pero de la mala no 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 amigo Isaías no te rías no te rías en todo el tiempo que has andado en este ámbito de la música ¿qué opinas sobre la gente que de repente habla mal de otro grupo? bueno yo opino humildemente no y con todo respeto no, opino que esa es inseguridad de uno mismo lamentablemente no llega al caso no es necesario uno puede sobresalir en cualquier ámbito de la vida sin pisotear a nadie ni llevarse a nadie entre las patas ¿no? alguien con tal de salida no sirve no sirve hay que tener humildad hay que tener respeto a todo el mundo cada quien en su lugar y cada quien hace lo que puede o lo que le parece que está bien y de ahí para allá pues no, no, no no, no no me parece que o sea estar hablando de alguien a espaldas no eso no sirve no me parece ¿qué le quieres decir a los grupos que van empezando que de repente se agüitan porque alguien les dice tocan malísimo mejor dedícanse a lo que a lo que se dedican a lavar platos ¿qué le quieres decir a ellos? porque si yo he tenido muchas personas que me han dicho mira fulano de tal me dijo que mejor les sigamos trabajando en los lavaplatos en la construcción ¿qué le quieres decir a ellos? a ese grupo lo pregunto porque son 24 años de trayectoria a esos grupos 7 discos grabados 8 8 discos grabados ya ¿verdad? perdón y bueno pues además es actor mi amigo ¿verdad? si ¿qué le quieres decir a esa gente a esos grupos a esos grupos a esos muchachones que están empezando la música la cosa número uno que le recomiendo es humildad sobre todas las cosas humildad sobre todas las cosas siempre va a aparecer uno que sabe más que nosotros y hay que aprender a esa persona este si alguien te dice que no sabes pero si tú tienes la pasión no hagas caso síguele 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 lo que hace falta es prepararse más todos los días yo lo pasé y yo lo viví ¿qué pasa? o sea si llegó un momento donde alguien me dijo ¿sabes qué? bueno pues hay que buscar en qué parte nos hace falta aprender más y tratar de superar uno superarse uno o sea de avanzar si tienes la fe y tienes pues ¿cómo se dice? las ganas de seguir adelante pues échale ganas siempre va a haber alguien que no le va a gustar lo que está haciendo opinar lo contrario pero puedes prepararte lo mejor posible y demostrarle lo contrario a esa persona que está hablando que no la haces pero digo siempre y cuando tenga ese corazón hay que tener sobre todas las cosas la humildad y la disciplina sí claro eso está bien está bien claro en una entrevista yo por ahí miré que te preguntaron por ahí no sé qué canal de televisión pero tú dijiste el compa sacra canta feo pero cae bien exactamente no es que fue una entrevista que le hicieron a este señor precisamente estaban hablando de alguien que no cantaba bien entonces compararon con este señor entonces decían el compa sacra que feo canta pero que bien cae a la gente entonces ¿verdad que sí? sí es que todos de vez en cuando nos entonamos estamos fuera de tono pero o sea bueno pero hay que hay que sobrellevar las cosas y tratar de prepararnos más y también cómo trata uno a la gente ¿verdad? cómo se comporta uno con la gente eso es muy importante tenerle respeto siempre a la gente pues a todo el mundo en general compa Isaias ¿qué le quiere decir esa gente que te vio en Sábado Gigante donde fuiste a competir con buenos imitadores ¿y en dónde llegaste? sí no pues al contrario gracias ¿quién fuiste a imitar allá? bueno ya saben para qué lo contestamos diles allá ¿a quién fuiste a imitar a Sábado Gigante? sí no ¿cuántas semanas estuviste allá? medio año estuve yendo ¿medio año estuviste yendo viajando viajando o viajando? las dos cosas no mejor vamos a decir que no va viajando en dónde llegaste ¿en qué posición llegaste ahí en esa quedé en cuartos de final en cuartos de final que fue para mi ganancia porque lo digo honestamente en aquel tiempo lo reconozco me faltaba pues preparación todavía mucho más entonces hay que aceptar las cosas como son había mucho talento entonces pues llegué en cuartos de final pero le agradezco a la academia al Sábado Gigante que me dieron la oportunidad porque aprendí mucho de ahí de ellos y pude usar ese aprendizaje para superarme yo mismo entonces considero que gané o sea gané mucho con ir a ese programa entonces me sirvieron mucho los consejos de los maestros ahí entonces pues les agradezco muy contento muy contento de ver ese programa porque me ayudó mucho de veras en poder trabajar en mí mismo y superar un poquito más porque después de ahí composiste la canción de la discriminación donde quedó en qué posición en el billboard chinga me salió chingón en el inglés ¿verdad? o sea hello ¿verdad? sí cuéntale de la discriminación en dónde llegó en el billboard sí en el billboard bueno no llegó en 100 pero sí llegó como a 120 por ahí pero ya estar ahí o sea es un tema que escribimos para los inmigrantes ¿no? o sea con mucho 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 respeto pero sí fue un tema que la gente le escuchó y le gustó mucho más que nada el mensaje ¿no? el mensaje la discriminación en todos los temas del grupo Fénix está en todas las plataformas digitales están en iTunes en Amazon en todas las plataformas digitales ahí están disponibles están los videos también en YouTube y los que no la quieran comprar en iTunes pues están de gratis en SoundCloud ¿verdad? ahí está grupazo Fénix los hemos visto en El Gordo y La Flaca en Primer Impacto ya es un grupazo ¿verdad? no digo no digo los mejores porque los mando al respeto a tanto grupo pero dime Jenny Rivera o Paquita la del Barrio ¿qué dicen los dos? rata no, no le pregunté a él Jenny Rivera o Paquita la del Barrio las dos las dos quiere con las dos no es fácil de a dos Vicente Fernández o José Alfredo Jiménez no vale nada la vida José Alfredo bueno ay, ay, ay Ana Gabriel o Marisela 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 ¿por qué Marisela? no, pues canta bonito no sé Gloria Trevi o Alejandra Guzmán voy a traer el pelo voy a traer el pelo Gloria Trevi wow no, no yo creo que yo creo que las dos tienen cada una de ellas tiene su todo su talento vamos a dejarlo ahí mejor David Banquetes o David Banquetes David Banquetes yo creo que los dos los dos no, no, no ahí ya ya fue no, no pero bueno muchas gracias otra vez por aceptar esta invitación gracias gracias y siempre van a tener el apoyo de un servidor ¿qué le quiere decir a los grupos de repente hay algunos ¿por qué crees que algunos no me conceden una entrevista? porque creen que soy pésimo o malo o qué bueno, quién sabe de repente no les parece los temas que toman no les das la botella de tequila la policía la policía me ves convencelos dile que los dos se llevara balas no, no me parece yo pienso yo en lo personal lo he pensado que cuando yo les digo oiga me conceden una entrevista todos se miran yo pienso que es timidez tal vez porque yo les doy oportunidad a todos yo creo que esto no es gran cosa pero pienso que los la gente los puede ver ahí estamos es un pequeño que me gustan hacer me gusta hacer esto es una una de mis travesoras que me gusta que me encanta hacer esto y bueno pues a ver qué les parece esta entrevista todo bien mediano a mí me parece muy bien honestamente muy bien al contrario te agradecemos que te tomes la molestia de que la gente nos pueda ver a través de tus páginas y sepa historias del grupo si claro pues que a lo mejor no saben y bueno a través de este video que nos grabas nos pues conocen un poquito más y te lo agradecemos de veras con todo corazón o de pronto algún día también les hablan del grupo y dicen no los no los conocen ahí está el video verdad amigos mi amigazo Isaías no te rías es actor búsquenlo búsquenlo en las redes sociales están en cine latino cuéntale a los amigos en donde qué películas qué titulos son las películas a mí me gusta entonces relajo ya tú sabes tú sabes toda la historia de que a mí me gusta pues lo que es la televisión la radio la actuación y pues he tenido la fortuna que me han invitado a trabajar en algunas películas por ahí les agradezco que por cierto próximamente vamos a trabajar en otro proyecto en México ¿cuáles actores vas a estar y cuándo más o menos va a estar en el mes de agosto septiembre donde vamos a trabajar con este tú conoces Eliseo Flores mi amigo por allá de tus cinco y también va a estar este me parece Miguel Ángel Rodríguez este va a estar este Jorge Aldama y Julieta Carpintero son de los que yo sé hasta el momento y les agradezco que me invitan y con los cuales he trabajado yo quisiera un autógrafo aunque sea ahí de ellos pero él tiene el honor y el placer de trabajar junto la próxima vez te lo traigo de ellos invítame por favor ahí en la película aunque me maten en la primera bala pero invítame dice que está buscando porque les queda un papel ahí de un chico raro no sé si quiere decir bueno amigos este pues hoy tuve el gusto y trabajar nuevamente con el dropazo FELIX y nos vemos a la próxima desde Spring Valley saludos gracias ya paró ya paró gracias